Y un día volvimos a Salto. Salto, provincia de Buenos Aires. En esta ocasión para el segundo Gran Premio de la Ciudad, Circuito Callejero. Arranque con la categoría de promocional en una de las fechas más destacadas del comienzo de la temporada 2014-2015. Gran Premio de ciclismo nuevamente en Salto. La gente ha colaborado mucho, gracias a las empresas comerciales, como siempre, que lo dan una mano, si no, no lo podríamos hacer. Y al pueblo, disculparlo, porque le ocupamos parte del centro del pueblo, donde ellos transitan diariamente, pero esta era una carrera histórica que se hacía en Salto antiguamente, y la volvemos a hacer, gracias a la reflotamos. Así que estamos dedicados de lleno a los colaboradores, como los empleados municipales, en un día domingo, trabajando, a todo el grupo de la gestión, que están trabajando arduamente para que esto salga lo mejor posible. Esperando que hoy nos visiten los equipos importantes de nuestro país, que realmente el año pasado algunos tuvieron, otros no. Sabemos que teníamos una carrera contra el tiempo, daban lluvia para hoy, pero bueno, nos tocó un día hermoso. Y bueno, instalar esta carrera, que es el objetivo de nuestro intendente, que año tras año esta fecha se realice aquí en Salto, y darle cada día un poquito más de importancia, un poquito más de empuje, traerla al centro de la ciudad es muy importante, volver a los viejos tiempos, cuando se hacían los grandes premios aquí en el centro de nuestra ciudad, en el corazón de la ciudad. Entonces, lo que intentamos es tratar de mantener esto y que perdure a través del tiempo. Bueno, fundamentalmente, cuando hablamos de la fecha, nos referimos a que, bueno, en esta oportunidad, los que nos fiscalizan son la Asociación de Ciclistas Juninenses, ellos fueron los que nos dieron la fecha del calendario que quedaba liberada, que era, bueno, esta en mayo. La idea es justamente poder tener una fecha más o menos fija en el calendario anual, y poder seguir haciéndola durante varios años en ese momento, ¿no? Así que, bueno, gracias a Dios nos tocó un día de otoño bastante lindo, que daba lluvia y, bueno, podemos estar disfrutando de este sol enorme que hoy nos acompaña, ¿no? Esto le hace mucho bien a Salto porque lo hacemos conocer a la ciudad con distintos corredores de distintas partes del país. Salto es una población pujante, está en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, con una desocupación cero masculina, nos falta algo de trabajo para la parte femenina y es netamente mini turismo, tenemos también, que pueden visitarlos, y a Pancho Sierra, a Guillermo Ortelli, por eso siempre tenemos todos los fines de semana gente de otros lugares visitando a Salto. Con algunos cuantos corredores, sobre todo de la categoría Elite, ya descansando y en plena pretemporada, la fecha de promocional y la presencia del Loco Flores a puro fideo, también del Sindicato Argentino de Televisión, pero para ellos habrá que esperar un tanto. Primero veremos la promocional junto a juveniles, no juniors, sino juveniles anteriores, ya lo vamos a ver, a puro pique, hombres también del Sindicato Argentino de Televisión, ahí estaba Tante Vaca, el comisario de San Pedro, el plano era de Iván Ruiz, a quien conocemos de larga trayectoria en el Infanto Juvenil, al Rosarino, así salía la promocional. Para una vuelta previa, para reconocer el circuito y rápidamente los piques, la presencia de los pibes, como Semeniu, como el propio Ruiz, ahí van a dar vida. Igualmente estaban también muchos corredores de San Pedro, como Daniel Peralta, como Matías Fredes, como Sebastián Lorido. como lo decía Chetka, ya iban seis minutos de carrera, muy veloz el circuito, algo de tierra suelta en el asfalto, que hacía un poco más peligrosa cada una de las curvas, pero por suerte a lo largo de la jornada prácticamente no hubo accidentes de ese estilo. carrera determinada a final directo, entre los chicos también estaba Federico Martínez, y aquí iban, tres que buscaban la fuga, el pelotón estirado, pero todavía con la gente de la escapada a la vista. Semeniu, el chico de Chacabuco, Tolosa también andaba por ahí, Eduardo de Saladillo, pero muy cerquita al mayoritario, como para neutralizar. la gente que en estos circuitos callejeros suele salir a disfrutar el espectáculo, en la puerta de la casa. Aprovechando la hora del almuerzo, un nuevo corte. Otra vez a relojear para atrás. Puro mate. sectores opuestos a la recta principal. Volvió a intentar Kipildor. El de Salto. Estaba también Diego Pulido de San Miguel. Estaba Gonzalo Dehesa de Junín. Otro local, Ricardo Rufino. y más allá de los intentos, que fueron muchos. Y Grupo parecía determinado a llegar en un sprint. ¡No tiré, no tiré, lo grito! Masivo. El consejo de los padres. ¡No tiré, no tiré, lo grito! Y aquí nos vamos con el grupo de punta. Complicada la persecución en moto en vez de circuito callejero. dado que no se estableció una fuga con diferencia como para permitir que el trabajo de la motocicleta no estuviera ligado al peligro. Uno de los pelados que andaba por ahí era Tomás Cuevas. El de Elita Lomar, que ya se iba preparando para la Elit, que iba a ser un poco más tarde. Otro ataque del Sindicato Argentino de Televisión. Fila estirada, Iván Ruiz. ¡Y su intento! Pero una vez más, muy cerquita a todos. A solo cinco vueltas, lo decía José Luis Acheta. Vagna, Peralta, Conte. Insistía, Tolosa también. Y en la última vuelta, Toge de Campana. Para una definición al sprint. La primera que íbamos a tener a lo largo de la jornada. Así doblaban. Todos juntitos, los promocionales y juveniles. Aparecía del Sindicato Argentino de Televisión, Iván Ruiz. También estaba muy cerquita. Ariel Leguizamón de Salto. Se venía en la definición. Último metros. Distancia ahora para el Tanquerruiz. Y el Rosarino. Como venimos diciendo. Figura del Infalto desde chico. Ya junto al equipo del Sindicato de Televisión. Se quedaba con este sprint. El ataque había sido de Ariel Leguizamón. Sin embargo, en la lomita, la cuneta. Ganó distancia a Iván Ruiz. Que junto a su compañero de equipo, el Nacho Semeniuk. Se metían primero y tercero. Segundo fue finalmente Matías Fredes. Tercero Semeniuk. Cuarto, Lucio Vagna de Pergamino. Quinto, Ariel Leguizamón. En la definición de los promocionales. Primera categoría. El disputa en el segundo Gran Premio en Ciudad de Salto. Y bueno, fue desde el principio muy dura. Se empezó a los piques muy fuertes. Y no se cortó. Venían corriendo todos los piques. Mis compañeros pudieron correr los piques. Que también nos sirvieron para llegar al sprint. Y pudimos definir con la última vuelta. Con Ignacio Semeniuk. Que entró tercero. Y pudimos ganar. Y el Infalto fue uno de mis primeros pasos. Ahora estamos preparando el argentino. Y siempre con la vista. En poder llegar a un futuro mejor. Que poder ir a correr afuera. O en un equipo grande. Eso está muy bueno. Y yo ahora me quiero especializar en la ruta. Pero me gustan mucho los circuitos callejeros. Y también los circuitos cerrados. También me gustan bastante. De esta Nobel Prueba recurrimos a las categorías de veteranos para las preguntas. Ganador. De la Master C de la primera edición de Gran Premio en Municipalidad de Salto. En el próximo bloque lo sabremos. De la Master C de la primera edición de Gran Premio en Municipalidad de Salto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!